¡Oh, hermano! ¡Ay, para nunca más brillante! Los diadillos ni siquiera que mataron un policía indefenso, un policía que lo único que hacía era de trabajo a su iglesia. Ese muchacho se portaba aquí con una bendición. Se criaron prácticamente, después que el padre murió, se criaron prácticamente solo porque la mamá no vive aquí. Y esos muchachos aquí en Guanuma son un ejemplo. Que si la policía sale a hacer su labor, que lo haga, pero que se cuiden. Porque este muchacho se enganchó a la policía solamente para ayudar a su mamá. Era un muchacho que no parecía que era policía. Dele su servicio a su casa. Cumpliendo con su deber, defendiendo la patria, defendiendo la sociedad. Nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, está aquí presente con nosotros en cada uno de los agentes de la Policía Nacional. Que este es un hermano de nosotros. Queremos que él sepa que nosotros lo vamos a ubicar a estos responsables. Y lo vamos a llevar a la justicia para que paguen por este crimen. Gracias por ver el video.